Bueno, en este mes navideño no paran las sorpresas aquí en Sueños y Fantasías, en estos estudios, y hoy nos acompaña, tenemos la presencia de la nueva generación, y para los que nos están viendo y no saben realmente qué onda con ellos, ellos son músicos, músicos profesionales y son los encargados de musicalizar el show, el show de Sueños y Fantasías, el programa de Sueños y Fantasías, ellos son los creadores del tema de El Güerito Guapito, con el cual damos inicio a todos los programas, así es de que, por favor, síganlos en sus redes sociales, sigan sus discos, cómprenlos, están apareciendo ahí sus teléfonos y sus redes sociales, y bueno, todos juntos queremos desearles a todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Desde aquí, desde los estudios, Sueños y Fantasías, ¡Confarín! ¡Gracias!